Cuando estando lejos, lejos de mi tierra, de mi tierra, de mi cuba tropical, la tristeza ha invadido mi alma, son cosas que no las puedo olvidar. Las canciones, guarachas y boleros, de esta tierra que todo al fin lo da. Esto es Cuba, no lo olviden, caballeros, lo que dijo Colón al llegar. No hay tierra más linda y más hermosa, como Cuba jamás, nunca la vorá. No hay tierra más linda y más hermosa, como mi Cuba jamás, nunca la vorá. A Cuba yo voy a guarachar, a Cuba yo voy a laborar. A Cuba yo voy a guarachar, a Cuba yo voy a laborar. A Cuba yo voy a guarachar, a Cuba yo voy a laborar. A Cuba yo voy a guarachar, a Cuba yo voy a laborar. A Cuba yo voy a laborar. A Cuba yo voy a guarachar. A Cuba yo voy a guarachar. A Cuba yo voy a laborar, a laborar. A Guarachar, vamos la caña a tumbar. A Cuba yo voy, a Guaracar, a Cuba yo voy, a laborar, una palabra hermosa que pronuncian nuestros labios, la cuna de tantos sabios y hombres de bravura tanta. A Cuba yo voy, a Guaracar, a Cuba yo voy, a laborar, una palabra hermosa que pronuncian nuestros labios, la cuna de tantos sabios y hombres de bravura tanta. A Cuba yo voy, a Guaracar, a Cuba yo voy, a laborar, una palabra hermosa que pronuncian nuestros labios. A Cuba yo voy, a Cuba yo voy, a Cuba yo voy, a Cuba yo voy. A Cuba yo voy. A Cuba yo voy. A Cuba yo voy. A Cuba yo voy, a Cuba yo voy. A Cuba yo voy. A Cuba yo voy, a Guaracar, a Cuba yo voy, a laborar. A Cuba yo voy, 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 a Cuba yo voy. A Cuba yo voy, 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 a Cuba yo voy. Gracias por ver el video.